Vas a cambiar el sol, esperanza donde estabas hoy Caminante de eterna constancia, superaste entera la vacancia ¿Y dónde están los pies? Vas a pedirle al mar, que no estén mis horas por amor Que no moque con las danchas, que crece con su calma blanca tanta soledad Y yo voy a cantarte donde estés, como si fuera desde aquí Voy a tocar en tu ciudad, que es mi ciudad, si estoy allí Fácil de llegar, que no estén mis horas por amor Y yo voy a cantarte donde estés No quiero olimpiadas, mis amigos juegan con las hadas De los campos donde plantan galas Las estrellas que iluminan siempre el cielo de Madrid Paso por las calles, las historias sin pena ni gloria Para cuando llegue su destino Pararán para tomarse un divino En Antomartín